Sí A ver, ¿cómo lo vamos a cantar los hijos de corazón? A ver, ¿cómo lo vamos a cantar fuerte? Corazón Véjole Porque el destino no ha querido, corazón que yo pa' mí te perfezco Eso, eso Lo vamos a dar con todo, al estilo de Bolivia, como siempre Ya, ¿cómo lo vamos a cantar? Otra vez ¿No? Mamaitak, ñañitaitak, etirisca, Tomás, pavazarisca, Parata, mayamuk, kai. Manachaiwampis, paladach, Chairaibu, Gakum, jactaz, manjagú. Odenitak, kai.